Buenos Días Continuamos con más del programa Aquí nosotros platicando con nuestro invitado De tiempo, de kilometraje, de distancia En el cual muchas veces nosotros creemos que tenemos el control Pero hoy vamos a hablar de algo diferente Vamos a hablar de algo en el cual lamentablemente La cifra aumenta En nuestro país cada día se llama divorcios que matrimonios Y estos divorcios cuando se llegan a efectuar Lamentablemente no solo involucra a la pareja Involucra a toda una familia, a todo un entorno Y en este entorno van a involucrar a los hijos Hoy vamos a hablar del efecto de los hijos Por la separación o el divorcio de los padres Para ello nos acompaña el psicoterapeuta Dermin Guevara Con el cual vamos a platicar acerca de esto Y si ustedes tienen una asesoría con él Pues aquí tenemos el día de hoy Recordarles unos certificados En los cuales usted también puede ser ganador de ellos Solo tienen que llamar Ahí dejan los datos Cuando le reciban la llamada Y usted puede ser el ganador O la ganadora de tener estos dos certificados Para atender una terapia con nuestro invitado Mi estimado Edwin, bienvenido, buenos días Buenos días, gracias por la invitación Siempre un gusto Oíme, la encuesta no solo de Nicaragua Porque esto es de Nicaragua mundial Pero en Nicaragua lamentablemente Hay más divorcios al año que más matrimonios Y el divorcio, muchos creen Que ahora porque hay un divorcio unilateral Y parece que lo toman por el mismo término Solo afecta a una persona O solo afecta al entorno de esos Que han tomado la decisión El papá o la mamá Pero existen hijos Y lamentablemente También hay estadísticas demasiado elevadas Que cuando hay hijos No siempre se dan Cuando hay hijos En un proceso de divorcio La mayoría de ellos Llegan a tener diferentes situaciones en su vida Que puede caer Hasta en situaciones de riesgo Como puede ser Abuso psicológico Sexual Depresión Falta de autoestima Son tanta la lista Hablamos por favor de estos efectos Sí, antes de hablar de los efectos Quiero explicar Que desde ningún punto de vista De ninguna perspectiva La separación al divorcio Es saludable Ni para los que se están divorciando Ni para los hijos ¿Verdad? Así es Sin embargo Sin embargo Como acabas de decir Lamentablemente Las estadísticas no mienten Y cada vez hay más Separación Y cada vez hay más divorcio Y cada vez hay menos personas Que se casan Entonces tenemos que abordar Este tema con seriedad Entonces vamos a partir De la premisa de que La separación de los padres O el divorcio Los más afectados Siempre van a ser los hijos Ni importa la edad Ni importa la edad Y en este sentido Entre más pequeños sean Es más complicado Porque les cuesta entender Más El por qué La separación de los padres O el divorcio La otra variable Muy importante Es que generalmente Cuando los padres Se separan O se divorcian Va acompañado De un montón De situaciones Como por ejemplo De los gritos De los señalamientos De las acusaciones Del chantaje Y esto Exacerba El impacto Psicológico Y emocional Que los hijos Experimentan Por la separación Entonces Ahí tenemos Dos variables Muy importantes La separación La separación Y el divorcio Como tal Causa un impacto Psicológico Emocional En los niños Eso deja una huella Imborrable Insuperable Insustituible Es decir El daño está hecho Dicho de esa manera Cuando los padres Se separan Y se divorcian Hay un daño irreparable Sin embargo Se puede lograr Que Manejando bien La separación Y el divorcio Se puede Aminorar O disminuir Los efectos De esta separación En los muchachos Principalmente Si los padres Ponen en primer lugar El bienestar De los hijos Ante esta separación Y divorcio Entonces cuando los padres Han decidido En mutuo acuerdo O vía demanda Es decir Como acabas de mencionar Divorcio unilateral Uno de los dos Ha decidido demandar Al otro Para el divorcio Siempre hay que poner En primer lugar La salud emocional De los hijos Entonces La pregunta sería ¿Cómo es posible Lograrlo Si hay una separación? Bueno Hay unas recomendaciones Que hay que dar Para que Esto se logre En primer lugar Los temas Medulares O vitales De las causas Del divorcio No deben de ser Manejadas por los hijos Por ejemplo Es muy típico Que hay padres de familia Que en su enojo O en su frustración Empiezan a descargar En sus hijos Como que sus hijos Fueron sus consejeros O sus guías Y entonces Empiezan a contarle A sus hijos A sus hijas Todo lo que Papá hizo Y por esa razón Se separaron O viceversa El papá le cuenta A los hijos Todo lo que la mamá hizo Y por eso Han decidido Separarse O divorciarse Primero En segundo lugar Cuando ya se tomó La decisión De la separación El divorcio Se debe sentarse Y hablar con los hijos Y explicarles la situación A mí me ha tocado Abordar a muchos hijos En la consulta De que Cuando les pregunto Y tus padres Bueno me dicen No están juntos Y les pregunto Pero como están Están separados Están divorciados Yo no sé Dice Yo solo sé Que a veces Mi papá llega Discuta con mamá Con papá O mamá con papá Pelean A veces se queda Dormir a la casa A veces no llega Realmente yo no sé Si son pareja O no son pareja O están casados ¿A qué se debe eso? Bueno porque no se ha hablado Con ellos No se le ha dicho Mira hijo Tu papá Y yo hemos decidido Por consiguiente Tu papá ya no va a vivir Con nosotros Pero él va a seguir viniendo Va a seguir siendo tu papá Eso no se hace Más bien Los padres Este Lo que hacen es como Como tratar de Tapar el sol Con un dedo Como que los muchachos No se van a dar cuenta De lo que está pasando Entonces ¿Cuáles son los efectos Principales Que causan los muchachos O que causan los muchachos La separación El divorcio? En primer lugar Hay un sentimiento De frustración Y en muchos casos De culpabilidad Es decir Hay hijos Que se Atribuyen la culpa A la separación De los padres Esto puede ser Real o imaginario ¿A qué nos referimos Con real? Porque realmente Hay padres de familia Que en su mal manejo De lo que están Experimentando En la separación Proyectan en los hijos La culpa Es decir Empiezan a proyectar A volcar En sus hijos Y en sus hijas Toda la frustración Que tienen O el enojo Que tienen Con el cónyuge Lo vuelcan En sus hijos Y entonces Esa carga emocional El hijo la absorbe Y llega a él A creer Que realmente Todo lo que está pasando Es por su culpa Porque él va mal en clase Porque es necio Porque esto Y por lo otro Y la imaginaria Es cuando No se le informa No se le explica No se le aclara Entonces él tiene Muchas preguntas Y como no hay respuesta A sus preguntas Él empieza a responderlas Y una de esas respuestas Es que esto está pasando Quizás por mi culpa Estamos en una sociedad Derby Que lamentablemente Todos los días Vemos Cómo quieren cambiar Un concepto de familia Cómo quieren erradicar De lo que es Y todo el mundo Puede ver una pareja De 80, de 90 años Juntos y agarraditos De las manos Y lo primero que dicen Qué bonito es llegar a esa edad Qué bonito es estar juntos Pero no asumen La responsabilidad De poder luchar Por ese hogar Por ese matrimonio Cambiar Adaptarse Amarse Respetarse Por el entorno también Y vos decías Algo muy importante Muchos de ellos Hacen que Los hijos Se sienten culpables En la separación Los hijos Se sienten Que son parte Del proceso Del por qué se dio Esta situación Porque no entienden El por qué se da Y decía los efectos Y vos lo has dicho La otra vez Que hemos platicado De esto acá en el canal Con otros temas Que son muy similares Y van bien unidos Comienzan a bajar Sus calificaciones Comienzan a tomar Decisiones no adecuadas Comienzan a buscar El amor En personas Extrañas O en el entorno Que los Acompaña Y no necesariamente Son consejos Bueno Sino donde ellos Se sienten Queridos O amados Estos ya caen En situaciones de riesgo Vemos jóvenes Como caen En alcoholismo En drogadicción Hay niños Y niñas Que caen En la prostitución De otra manera Que no necesariamente Tienen que ser Bien directos Pero si se ve Por esta ausencia De amor Y todo es producto De esto De la separación Y vos decías Y hablabas De la edad Y vemos como hay Hombres y mujeres De 40, 50, 60 años Que algo que cambió Su vida Fue la separación De sus padres Porque no tuvieron Una autoridad No tuvieron Una presencia De amor y cariño No hubieron Un núcleo familiar Y ellos lo repiten Se puede decir también Que uno de los defectos Es que esto Lamentablemente Nace en un hogar así Y se puede volver Un ciclo repetitivo Porque están siendo Y criados En lo que es el ambiente Y lo pueden creer Que es normal O usual Así es Se dijo hace algunos años Hace unos 60 años Creo que fue John Watson Que dijo Que los niños Son la tabula rasa Es decir Tabula rasa Significa que son Como una tabla O una hoja en blanco En donde los padres Vamos escribiendo Lo que va a marcar El resto La estructura cognitiva O del pensamiento De los hijos Entonces pensar De que un adulto Hoy en día Se divorcia Porque sus padres Se divorciaron No está científicamente Comprobado Como un patrón A repetir Lo que sí está comprobado Es que El concepto Que un hijo Va desarrollando Del matrimonio Por el modelamiento De sus padres Si se repite En adultez O sea No necesariamente Un hijo O una hija Que se crió En un hogar Donde sus padres Estuvieron Casados Hasta el último Hijo de su vida No significa Que ellos No van a experimentar Un divorcio De adulto O viceversa Lo que estamos hablando Es que lo que se forma En los hijos Es la idea O el concepto De lo que es el matrimonio El modelo El modelo Del matrimonio Correcto Entonces Si el hijo Y la hija Creció en un hogar Donde Aunque estuvieron casados Toda la vida Pero vivían golpeándose Maltratándose Humillándose Entonces Es probable Que en un futuro Se divorcio O no Se separe O no Pero va a repetir Ese modelo De matrimonio Donde El maltrato El abuso El chantaje Es común Es normal ¿Me entiendes? Entonces en esa parte No necesariamente Es un patrimonio Repetir El que se se divorcio O no Pero si La forma en que se lleva El matrimonio Entonces Dije que La separación El divorcio Deja una huella Biográfica Imborrable En los hijos Sin embargo Este Hay hijos Que han Han O vienen de hogares Separados O divorciados Sin embargo No No se les causó Un trauma permanente ¿Por qué? Porque los padres Supieron manejar La separación El divorcio Es decir Papá se va de casa No va a estar Físicamente en casa Pero él tiene que hacer Un esfuerzo De ser siempre Un papá presente Hay muchos padres O hombres En este caso Porque generalmente El que se va De la casa Es el hombre Cuando está La separación El divorcio Entonces generalmente El que se va De la casa Es el hombre Porque la mujer Queda con los hijos En la casa Ya sea alquilada O propia O posando Pero queda en la casa Entonces generalmente El hombre Como se va enojado Como va Este molesto Con la mujer Con su pareja Entonces para evitar Ver a la mujer No llega a la casa Para ¿Y quién Eso le ha afectado? El niño Vamos a suponer Que su pareja Establece una nueva Relación de pareja Un ejemplo Entonces el otro El que se fue Y es lo común Entonces el otro Dice Ya no le voy a dar dinero Porque no voy a estar Mantendiendo a ese fulano Un ejemplo Y este Corta No le atiende La llamada La bloquea Entonces Pero al final De quien se está Separando física Ya se separó físicamente Pero ahora De quien se está Separando emocional Y sentimentalmente Es del hijo Entonces el hijo Se ve afectado Porque papá Se fue de casa Pero también se ve afectado Porque papá Ya no sale con él Ya no platica con él Ya no juega con él Ya él no cuenta Con su papá Entonces él viene Y le pregunta Mamá Mire mi papá No me llama Entonces la mamá Si no maneja bien Esta situación Como decimos Le echa leña Al fuego Es que tu papá No te quiere Tu papá anda con otra Ahora tiene hijos Está criando hijos Ajenos Entonces esas situaciones En donde en el niño Se vuelca El mal manejo De la situación Del papá Y de la mamá Al final El hijo Y la hija Son los que se ven Más afectados Por esa situación Lamentablemente Todos los días Vemos este tipo De circunstancias Y por eso Que no solo Tiene que ser Una decisión El matrimonio Es una decisión No es una emoción Y para poder llevar De la manera Más adecuada Todos los procesos Y tener la madurez Algo que decías Vos Es muy importante Es el hecho De que Puede ser Que exista una nueva persona En la vida Del papá O en la vida De la mamá Pero el papá Y la mamá Nunca van a dejar De ser papá Y mamá Y es por eso Que tienen que ser Conscientes De ese rol Y ese papel Que es el que da Seguridad Confianza Tranquilidad Amor Ternura Y le enseña Todas esas herramientas Necesarias Para el que ser De los hijos Mi estimado Erwin Y a todos aquellos Que sabemos Que si llamaron Pues ya saben Que se han llevado A la consultoría Con consultoría Elin Para poder llevar A cabo Una terapia Y el poder Obviamente Platicar acerca Del tema En el cual usted Requiere un seguimiento Con un experto En la materia Como nuestro invitado De Erwin Guevara ¿Cómo se pueden contactar Con vos? ¿Dónde está ubicado Para todos aquellos Interesados también En poder tener Esta oportunidad Hablar de este tema? Ok Antes de dar la información Quiero cerrar Con este consejo Toda pareja Casado No casado Pero que son pareja Están pensando En separarse O están en proceso O ya se separaron Deben de buscar Ayuda profesional Tanto para ellos Como para los hijos Ok Porque muchos padres Creen que Bueno, están chiquitos Los muchachos No se dan cuenta Están en su mundo No entienden Y no es todo lo contrario Entonces No esperen A que pase algo peor Pues dice Que se presente Un trastorno Por esta situación Entonces pueden contactarme Siempre en las redes sociales Facebook Consultoría Elim Y en canal de YouTube Consultoría Elim También Que subo unos videos Y al número 86 92 69 85 Llamen Para que sean acreedores De uno o dos certificados Y poderles Dar la atención Y la evaluación Gratis A estas personas Que llamen Este malo Muchas gracias A la orden siempre Mucho gusto Así nosotros Cominamos la revista La mañana de este día Lunes Iniciando la semana Y deseando que usted Tenga un excelente Lunes Pero te esperamos Mañana martes Ocho un punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!